Y para ti, con todo mi amor América Así Ella, la que siempre espera Con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un sueño Cuando a sus oídos llega una canción Y se lleva a su casa una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú, mi dulce muñequita La que está esperando que termine el show Ella eres tú, mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Ella eres tú, a la que extraño tanto ¡Hola! Cuando ya me voy ¡Hola, Gito! ¡Hola, Giro! ¡Hola, Giro! Ella, la que siempre espera Con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un sueño Cuando a sus oídos llega una canción Y se lleva a su casa Y se lleva a su casa una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú, mi dulce muñequita La que está esperando que termine el show Ella eres tú, mi dulce muñequita Ella eres tú, mi dulce princesita Cuando ya me voy Cuando ya me voy